Según los líderes del plantón en la sede alterna de la institución, sus exigencias no han sido escuchadas por las autoridades del Centro de Educación Superior. En general, siempre se veían de 13 a 14 laboratorios. Y es que a raíz de la pandemia se han afectado los procesos académicos en carreras que requieren de un permanente nivel de práctica presencial en talleres y laboratorios. Muy pocos temas de manera presencial y nosotros los estudiantes de microbiología que cuando vayamos a ejercer vamos a estar dentro de un laboratorio, necesitamos salir con diferentes destrezas para saber manejar los instrumentos de laboratorio, las máquinas y demás. Pero pues la escuela se ha pronunciado, pero no nos han servido esas propuestas. El 2 de febrero nos mostraron un cronograma con el mismo número de prácticas que nos presentaban el 30 de noviembre. Se espera que los delegados de los estudiantes ante el Consejo Académico de la UIS medien en esta situación y busquen soluciones para los futuros profesionales de microbiología.